Hola mis amigos, queridos y muy buenos días, desde acá de Santos Caracol, les mando un saludos amigo, el gordo marisquero del campo 60, les decía ya en aquel video, que en aquellos años, la luna, la playa, la luna, la pitaya, fueron los máximos en aquella niñez, que en la juventud, pues, no conocía otros lugares, donde, pues, muchas experiencias vividas, días semanas santas muy felices, pues para mí, aquellas carpas de sacos de fertilizante que nos hacía mi tío Matías Rojas, era lo máximo, para mí esto era inalcanzable, me acuerdo que había, oía decir, inventar Cancún, pues, sabes si existirá, decía yo, y si Dios me ha hecho llegar a esos lugares, vivir todos estos días y todos estos años, pues tuvieron que transcurrir algunos años para llegar aquí, solo Dios sabe por qué, y como dice el Padre Elías, solo Dios sabe para qué, gordo, gracias Señor, por permitirme vivir todos estos años y poder traer a mi familia a estos lugares tan hermosos, vean nomás, qué hermosura, de playa, esto es Playa del Carmen, la verdad que este video no lo hago para, para presumir, sino que más bien, este, lo hago por eso y hacerle esa remembranza de, de lo que fue mi niñez, desde aquí, le mando un saludo a su amigo El Gordo Marisquero del Campo 60, que tengan un feliz domingo, luego nos vemos por allá, pues, vienen cosas buenas para Mariscos El Gordo, ya luego lo sabrán, hasta luego, que tengan buen día.